Bueno, la entidad municipal de Asia Potosí, en coordinación siempre con el gobierno municipal y en conocimiento de las actividades que se van a desarrollar, hemos previsto un plan de trabajo que va a atender todas las actividades que van a realizar durante este fin de semana y donde también el feriado nacional sea declarado. Es así que empezamos el día de hoy con el curso infantil, en donde una cantidad significativa de personal, aproximadamente más de 30 personas, van a estar limpiando lo que va a significar la entrada infantil o curso infantil. Asimismo, el día viernes con el curso estudiantil, que ya tiene otra ruta designada, también está entrando un personal de más de 50 personas para poder limpiar todo el recorrido. Y por último, el día sábado en el curso tradicional de la ciudad, en donde seguramente también vamos a acompañar con el personal de limpieza, con los sistemas de vacíos y recolección. Para terminar el tema del domingo, lunes y martes, esperamos que la población pueda entender que la entidad municipal de Haceo Potosí no va a hacer el servicio que corresponde, por cuanto es feriado, pero vamos a tener personal de emergencia que va a estar recogiendo los acopios que se encuentren dispersos en la ciudad. Para lo cual pedimos muy encarecidamente a los vecinos, a los ciudadanos de nuestra población potosina, puedan evitar sacar sus residuos sólidos a la calle, lo tengan a buen resguardo y el día miércoles y jueves seguramente vamos a estar retomando el servicio de recolección en las zonas barrios que correspondan. Ingeniero, en estos días de lluvias y demás, ¿qué se recomendaría a la población potosina respecto al manejo de residuos sólidos? Bueno, lo ideal es que no boten los residuos sólidos, que traten de llevar su basurita en su bolsillo, en una bolsita, hasta el contenedor, ya sea en su domicilio o un contenedor que se pueda encontrar en su recogido, porque este residuos sólidos, si bien lo es echado o dejado en la calle, con el arrastre fluvial va a llegar a las bocas de tormenta y las bocas de tormenta van a ser obstruidas en su trabajo normal de captación de agua y seguramente vamos a tener escocentía en las calles, cosa que tal vez estamos viendo frecuentemente, con arrastre significativo de material de construcción, en algunos casos tierra, basura, cosa que da una mala imagen a nuestra ciudad.